Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron En el ghetto hay party, todo el mundo es privado Camoflora's safari, que ha perfecto ese bari Mami te estás pensando, hey, yo estoy en el safari Dije y no le bajes, ponganla a este guirerati Ese culo de tequilate, se te notan los pilates Por tu ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos low-key, callados sin dar detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y yo estoy ¿Qué es lo que pasa? Y yo si se nos iluminense, come on lo dejamos en empate Esto hasta mucho que me�ibero, aquí Después me dice que me de signoro de color �에ario de color ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!